Un sueño soñaba anoche, soñé todo en la alma mía Soñaba por mis amores que en mi brazo los tenía Mientras se añora tan blanca, muy más que la nieve fría ¿Por dónde has entrado amor? ¿Cómo has entrado en mi vida? Las casas están cerradas, ventanas y celosías Soy el amor amante, la muerte que Dios te envía Al corte tan rigurosa, déjame vivir un día Un día no puede ser, una hora tienes de vida Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía Se suba para la calle, donde somos vivías Abre la puerta blanca Ábreme la puerta niña, ¿cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida Si no me abres esta noche, ya no me abrirás querida La muerte me está buscando, junto a ti vida sería Vete bajo la ventana, donde la brada y cocía Te echaré cordón de seda, para que subas arriba Y si el cordón no alcanzaré, mi treza se añadiría La final se da, se rompe, la muerte que allí venía Vamos el enamorado, que la hora ya está cumplida La final se da, se rompe, la muerte que allí venía Vamos el enamorado, que la hora ya está cumplida La final se da, se rompe, la muerte que allí venía